Es que es la única opción por correos Está claro Me lembra que esto ya sabía como era la configuración de esta zona Y que había una puerta cerrada Vale, escena Vamos a ver que pasa por aquí Hostias ¿Puedo huir? ¿He visto balas aquí? No ¿Qué cojones? No Su puta madre tira veneno muy fuerte y muy chungo Ah, claro, claro, sí Acabo de ver que estaban completamente bien Vale, pues va siendo hora de utilizar el nuevo arma que no había utilizado en el boss anterior Si es que el gusano es un boss que para mí lo era Tiene pinta de que esta es la mejor arena de combate Ah ¿Le estoy dando? Sí Al menos la última le ha dado Pero el rifle tarda De cojones en disparar Tarda en un cojón Voy a intercambiar daño, que lo follan Voy a intercambiar daño Me suda la polla Paso de estar aquí media hora Que luego voy a perder más balas Porque voy a fallar Y voy a perder más curaciones A intercambiar Le he metido 12 disparos del puto rifle y no se muere ¿Sigo en verde? Le he metido 12 disparos del puto rifle y no se muere Igual hay que hacer otra cosa Hay que hacer otra cosa No creo que mucha gente llegue aquí con tantos recursos como he llegado yo Porque yo he ahorrado apuesta la mayoría del juego Salvo que empecé a gastar en el hospital Si ha tanqueado tanto daño es porque o no lo estoy pegando donde hay que pegarle O hay que hacer otra cosa Porque le he pegado muchísimo Está cerrado Es aquí donde hay que usar el líquido Debería estar muerto Debería estar muerto O sea que si vienes aquí sin ahorrar balas Estás más jodido que su puta madre Imposible que tenga tanta vida Hay que hacer algo más Imposible que tenga tanta vida O sea que salvo Dono O sea!? hay una trampilla en el suelo joder, putos gráficos no, 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 no en serio tenía tanta vida en serio tenía tanta vida que hace la gente normal cuando llega aquí y se va la mierda de la pesadilla que hace la gente normal cuando llega aquí porque juraría que yo he llegado con bastante más recursos que los que llegaría una persona normal porque he ahorrado aposta eso sí, he gastado todo el rifle que me lo ahorré del gusano toda la escopeta y me queda sola, joder por fin esto es un survival horror porque hasta ahora he ido ahorrando pero su puta madre es difícil, tiene mucha vida hostias me he quedado bajo mínimos o sea, me he quedado con un cargador de pistola 0-0 y dos ampollas nada más y no estoy en verde he llegado a pensar que era un puto combate puzzle porque le he metido lo más grande en el puto body y no y aguantaba la puta polilla o sea estaba estaba 100% seguro de que era un combate puzzle pero no veía ninguna acción digo, una trampilla en el suelo porque este este rectángulo parece diferente o algo digo, vamos a mirar igual soy puto ciego de mierda no 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 no